Lo primero, para hacer un agradecimiento y un reconocimiento por las actividades del 111 aniversario del Corregimiento, el 14 de agosto, en la cual se realizaron diversas actividades y entre ellas contamos con apoyo de distintas instituciones para poder realizarlas, todas de manera gratuita. Especialmente reiterar el agradecimiento a la Dirección de Cultura de la Alcaldía de Panamá, a los honorarios concejables que nos acompañaron durante estas actividades y también a la Policía Nacional, Senafrón, entre otros, que participaron de manera cultural y de manera gratuita. Aprovecho nuevamente para extenderle con mucho agrado la invitación al desfile del Corregimiento de Juan Díaz a la posición del palco para que nos acompañen y puedan ver el despliegue de las mejores bandas del país que voluntariamente han participado. Esto el 25 de agosto, este domingo desde las 9 de la mañana. Lo segundo es para extender una invitación formal al ingeniero municipal para visitar distintas comunidades, especialmente algunos proyectos que son de la Alcaldía, que se están entregando en la comunidad y que están presentando serios problemas y que se tienen que atender antes de la entrega. Dos de ellos, el Estadio Tomás Muñoz, el cual se han instalado unos tanques de agua para poder hacer reservas dentro del estadio, pero esto ha ocasionado una pérdida de agua en unas hileras de vecinos desde la instalación de esos tanques. Además, la canalización de esas aguas dentro del Estadio Tomás Muñoz se han dirigido a otro grupo de casas que a partir de esa construcción se inundan constantemente. Esta situación también se ha reiterado con otras construcciones. Ha iniciado la construcción de una planta de agua, una procesadora del agua adyacente al río Juan Díaz, que después de esa construcción, todos unos vecinos que nunca se habían quedado sin agua en San Fernando han perdido la pérdida de agua de manera repentina. Es decir, ya están cerca de dos meses con esta situación sin respuesta a alguna de las autoridades. Esto son una de las situaciones que tenemos que ver, pero son múltiples, en la cual distintas construcciones han privado no solamente de agua, sino que ha ocasionado inundaciones. Y en Alcula ya hemos tenido el gusto de poder contar con algunas inspecciones físicas, informes de parte del MOP y que requieren acciones de parte de la Dirección de Obras y Construcciones y también de la Dirección de Ingeniería de la Alcaldía de Panamá. Por lo cual reitero amablemente esta solicitud, dado la gravedad que presenta para algunas familias no contar con agua potable y no contar ni con ninguna alternativa para poder sufragar esta situación. Por último, quiero también extender, y no voy a hacer de esto algo que sea el centro de mi conversación, pero sí reiterar la necesidad urgente de tener que ver la capacidad que tenemos para atender las necesidades específicamente de ornato, de aseo y de alguno de los personales básicos para la Junta Comunal. Juan Díaz sigue siendo uno de los corregimientos más grandes del país, no solo de los cinco más importantes, sino a nivel de las necesidades carentes que tenemos en la población y necesitamos darle respuesta. Entonces, reiterar también la importancia de poder atender esto. Y lo segundo, unirme al llamado que ha hecho la Honorable Concejal Senera Bambas de San Francisco, que da las limitaciones también de capacidad, la necesidad de poder trabajar maconumadamente en la implementación correcta, es decir, revisar de manera importante y especial las adecuaciones que se necesiten para poder tener un sistema que no solamente sea transparente, sea de utilidad. Porque en la medida que un sistema no mejora y empeora, degrada la prestación de los servicios y también genera problemas que en estos momentos no tenemos. Entonces, reiterar también el respaldo de tener esa conversación con la mira de implementarse correctamente el sistema, poder considerar de manera urgente la integración, una interoperabilidad que ya está por disposiciones legales, y lo segundo, que esta no sea de carácter obligatorio hasta que se logre mejorar. Porque dadas las necesidades que se tienen, mientras que no se mejoren, va acarreando de todas maneras un trabajo que puede ser mora para cada uno de los concejales y no es la posición que se tenemos. Nuevamente, reitero la invitación al ingeniero Carballeda y también mostrar las necesidades de la comunidad con la necesidad de adecuación de personal urgente para poder hacer mantenimientos, sobre todo de la infraestructura básica de la Junta Comunal. Muchísimas gracias.